¡Basta el mundo! Pueblo sin tierra, levanta, levanta, cómete a los blancos y grita basta, cómete a los blancos y grita basta, y grita basta. Las bombas se oyen, los misiles esperan, ya nada importa. Las bombas se oyen, los misiles esperan, ya nada importa. Madre sin hijos, gente sin casa, pueblo sin tierra, levanta, levanta. Rompe tus cadenas y grita basta, rompe tus cadenas y grita basta, y grita basta. De nada sirvieron, tus gritos, tus lloros, tus muertos, tampoco. De nada sirvieron, tus gritos, tus lloros, tu lucha no importa. Levanta, la banca decide, que es que no hay otros, levanta, decide, que es que no hay otros, que es que no hay otros. Levanta, 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 cómete a los blancos y grita basta, rompe tus cadenas y grita basta, y grita basta. Basta ya, basta ya.